Oye, sí, amigos, les estamos invitando a que vengan a los otros, apoyarnos el día de ahora, somos gente, gente feria, indiferia. El poco recurso que teníamos se nos fue agotando y la verdad no tenemos que venir aquí porque la verdad hemos pedido apoyos al municipal, al estatal, al federal, y nos han traído para allá y para acá y la verdad ya no aguantamos, ya no tenemos para así el mantenimiento de nuestra familia. Sí, lo estamos haciendo en Ecatepec, en Los Reyes, en Chalco, somos gente de ferias, cantamos en toda la república, en Ciudad de Tupoco, ahorita hay problemas en Toluca, que nos están pidiendo apoyo porque le cerraron todos definitivamente allá en Toluca, a todos los comerciantes y a todos los perrieros. Desde el día primero de marzo se nos fue regada la instalación y lo preguntamos entre los compañeros, lo repartimos entre las familias de la feria. Cuatro personas y nos vamos rolando, diario, diario nos vamos rolando, nos vamos organizando y lo que se junta, se junta para todos y lo repartimos.